Música Estamos en Puerto Pibes, celebrando un aniversario más de los centros de día de nuestros adultos mayores, así que bueno, ellos pasaron todo el día acá llegaron a las 10 de la mañana, compartieron música muchos de ellos se animaron a cantar en esto de cantando por un centro como hacemos cada tanto y ahora hicimos un gran cierre con un tributo a Gilda donde todos nuestros adultos mayores aprovecharon para bailar y mostrarnos todo lo que hacen en los talleres a lo largo del año en los centros de día Música 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 Música